...y consejero ejecutivo del Banco de España. El tema del Ateneo es el riesgo financiero mundial de percusiones para la banca española. Como es el esquema de estas sesiones, pues ahora tiene la palabra el presentador que hará una presentación valga la redundancia del conferenciante. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Es para mí un honor y una gran satisfacción presentar el Ateneo del día de hoy. Y lo es tanto por la personalidad del conferenciante como por el interés y la actualidad del tema, tanto como universitarios como ciudadanos. La reflexión sobre la crisis financiera y la repercusión en las consecuencias para el funcionamiento del sistema bancario español es un tema que, repito, nos atañe a todos. como profesionales y como personas. Muchas gracias, pues, a la dirección del Ateneo por invitarme a hacer la presentación del conferenciante y a moderar la sesión del Ateneo. Como he dicho, el título de la conferencia es suficientemente sugerente de la importancia y la relevancia del tema, por lo que voy a obviar el rosar el contenido de la misma y voy a centrarme únicamente en presentar brevemente al conferenciante. Bien, Amado Franco Laoz, como ya saben todos, es presidente de Ibercaja, la primera entidad financiera con sede social en Aragón. Una entidad financiera importante en nuestra comunidad, tanto cuantitativa como cualitativamente, pero también una entidad financiera importante en el conjunto de la escena financiera español, pues en estos momentos se encuentra entre las diez primeras entidades por volumen de actividad. Amado Franco es zaragozano de nacimiento, realizó sus estudios de licenciatura en Economía en la prestigiosa Universidad de Deusto. Se incorpora a la entonces Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, Cazar, como economista del servicio de estudios ya en el año 1970, pero muy pronto pasa a la línea ejecutiva de la entidad como subdirector e interventor general. En 1985 ya es director general adjunto y se incorpora a la dirección general en 1987. Con Amado, como director general, se produce una transformación importante en la Caja de Ahorros que deja de ser Cazar para ser la actual Ibercaja. Una transformación que es un movimiento en dos direcciones, yo diría, una en la dirección de la modernización de las señas de identidad de la Caja, con un logotipo muy sugerente, muy vanguardista en su momento, pero con una imagen clara, una identidad en el Ebro, pero un envoltorio, una C, que está indicando la voluntad, la vocación de convertirse en una caja nacional. Amado Franco tiene la responsabilidad principal como dirección general, como máximo responsable ejecutivo de la entidad, de llevar a cabo esta transformación, algo que realiza con éxito, yo diría un éxito no solamente cuantitativo, sino también con un éxito cualitativo, porque consigue no solamente un incremento importante de la cuesta de mercado de la entidad en el conjunto de servicios financieros en España, sino también consigue crear un equipo humano en la caja de primera división. Y eso lo hace también sin perder la raíz, sin perder las señas de identidad con la comunidad autónoma de la que forma parte. Creo que Ibercaja es un magnífico ejemplo de cómo una entidad financiera puede ser nacional sin perder su identidad regional. No cabe duda, o a mí no me cabe duda, de que fueron las habilidades, la maestría como director general, el liderazgo corporativo y también la lealtad y la vocación de proximidad a la tierra, la que le llevó a que en el año 2004 Amado Franco fuera nombrado presidente de Ibercaja en sustitución de otra persona, obviamente también de gran relevancia para la caja y para el último es Manuel Pizarro. En estos méritos, esta demostración de competencias de Amado Franco, como decía el general y presidente de Ibercaja, no pasan de separatividad, obviamente fuera de Aragón y en reconocimiento, Amado Franco ocupa puestos de responsabilidad y de representación en importantes instituciones de ámbito financiero y empresarial, desde la vicepresidencia de la Confederación Española de las Cajas de Oros a la presidencia de Endesa Gas, pasando también por la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos o la presidencia de la Compañía de Seguros CASE. Personalmente he tenido la satisfacción de poder conocer de cerca el trabajo de Amado Franco en Ibercaja, desde mi posición de representante del Gobierno de Aragón en la Comisión de Control de Ibercaja. Siempre que tengo la oportunidad, repito, reitero, que fue para mí una de las experiencias profesionales más interesantes que he tenido y de las que aprendí mucho sobre el funcionamiento de una entidad de crédito y también entendí la importancia de las personas para las organizaciones. Durante este tiempo, en el que fui miembro de la Comisión de Control, Amado fue primero director general y después presidente de Ibercaja, lo cual me permitió tener un trato personal y humano cercano con él y obviamente también con otros directivos de la entidad, del cual surge una gran admiración, tanto en lo personal como en lo institucional. No fue pues para mí ninguna sorpresa que cuando llegué al Banco de España pude constatar la admiración y la caja despierta entre los directivos de la entidad y el respeto que les merece la persona de Amado Franco como máximo responsable de la misma. Amado, muchas gracias por acceder a venir a la universidad para disertar sobre el tema de la crisis financiera. Creo que como profesor de la Universidad de Zaragoza, me siento especialmente orgulloso y agradecido de que estés aquí. Ha sido para mí y es para mí un honor estar atendido en esta mesa y como a todos, pues tenemos mucho interés en escuchar. Muchas gracias, Vicente. Bueno, en primer lugar, todo lo bueno que ha dicho nos lo creáis, el fruto de la amistad y no de la objetividad. Me has puesto colorado. Bueno, entonces, yo antes constituye un placer estar aquí en esta nueva edición del que es curioso a tener el Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza en sus casi participar en un tema que lleva ya, que me parece que ha dicho 13 años, y que creo que ha demostrado un carácter abierto y multidisciplinario, y del cual, indudablemente, pues han fortalecido destacados profesores, investigadores, directivos, empresarios, y responsables, etc. Entonces, muchas gracias a la administración, muchas gracias a la universidad, y muchas gracias, Vicente, otra vez, por tus amabilísimas palabras. Los temas que me han dicho que se han tratado en esta tribuna, pues han marcado diferentes ámbitos de conocimiento, con un denominador común que es, pues, un interés para la sociedad y todos ellos. Y creo que el tema que hoy nos trae aquí, y creo que a usted que vamos a debatir en los próximos minutos, cumple perfectamente este análisis. Por su actualidad y por su relevancia. Como saben y como os he dicho, voy a centrar a la exposición en el análisis del escenario financiero mundial y las repercusiones para el sistema financiero. Y para ello, me propongo el siguiente guión. En primer lugar, aportar una visión de la que se financió internacional, poniendo especial énfasis en las principales causas y sus consejuras. En segundo lugar, tratar de describir de manera sintética el estado de situación financiera actual y las perspectivas a nivel global. En tercer lugar, referirme a las repercusiones del convulso internacional para las entidades financieras españolas, y las coordenadas en que el sistema español afronta el futuro inmediato. Y por último, a modo de resumir, trataré de finalizar una serie de conclusiones y de enseñanzas que podemos extraer de la crisis para la gestión futura de las entidades financieras. Pues bien, crisis financiera internacional. En esta ocasión, y a diferencia de crisis anteriores, el epicentro del terremoto financiero internacional ha sido el estado de Estados Unidos. El foco del incendio no proviene pues de una economía emergente, como estábamos acostumbrados en décadas anteriores, sino de la mayor presencia mundial, lo que sin duda representa, bueno, pues una primera característica diferencial de las entidades. En concreto, y como resulta ya sobradamente conocido, las turbulencias comenzaron a mediados del 2007, con la hecatombe del segmento hipotecario interamericano de la torre, la famosa asociación a su pre. No obstante, a pesar de que este ha sido el retorato indiscutible, en mi opinión, existe un competido de causas que sembraban un caido decultivo insostenible que tarde o temprano traería consigo un cambio de cien. Estados Unidos arrancó el siglo XXI con el estallido de la burbuja tecnológica que a partir de los años años en 2001, los fatídicos atentados del 11 de septiembre del 2001 y los notorios escándalos contrables destapados en grandes compañías como el tema AMRO. En definitiva, un escenario económico que estaba caracterizado por una máxima incertidumbre de un sátil, geopolítica y de reproductación corporativa al principio de atrás. En este contexto, la Reserva Federal y la Administración BUS reaccionaron con agresivas medidas de política económica. La Reserva Federal ejecutó sucesivas rebajas del tipo de interés de intervención que estaba del 6,5% en el año 2000 hasta el mínimo histórico del 1% que se alcanzó en el año 2003 y 2004. Por su parte, el gobierno puso en marcha un ambicioso proyecto, un ambicioso programa de gasto público y simultáneamente aprobó importantes recesos en varios impuestos. Simultáneamente, en USA, nace la famosa guerra contra el terrorismo y nace también la responsabilidad social corporativa. La idea de la responsabilidad social corporativa como una vía ética en el mundo de los negocios, ese es el objetivo, pero tristemente, en el devenir, se convirtió en muchísimos casos una operación de marketing sin responder realmente a los objetivos. Pues bien, los estímulos monetarios y los estímulos fiscales aplicados que acabamos de comentar, pues consiguieron que la recesión experimentada por la economía americana en 2001 fuera volvísima. Con este empuje lo tomó rápidamente la senda de crecimiento de la economía americana y el PIB USA pues alcanzó casi antes del 2% en años duros. Pero la medicina, tanto monetaria como fiscal, siguió aplicándose varios años más. ¿Por qué se provocaron estas medidas? En particular, los bajos científicos de interés si a peor eran excepcionales, ese 1% en el 2003-2002. En primer lugar, obviamente, porque el enfermo necesitaba este apoyo para consumir su recuperación. Y en segundo lugar, porque la presión de la demanda interna no generaba tensiones inflacionistas, al menos a corto plazo. Las potencias emergentes, con China a la cabeza, entró en 2001 como en la Organización Mundial de Comercio, exportaban deflación al resto del mundo gracias a los reducidos gastos laborales y operativos con los que se producen todo tipo de bienes industriales en aquellos países. La inflación mundial y de Estados Unidos en particular estuvo contenida entre 2001 y 2005 y permitió extender en el tiempo las extraordinarias condiciones de la vida. Por lo tanto, podemos calificar este periodo como la era de la liquidez. El modelo de crecimiento de la economía americana en esta etapa estuvo cimentado en el tirón de la demanda interna tanto por el lado del consumo como por el lado del ingreso. Estuvo espoleada por la inédita facilidad en el acceso a la financiación derivado de la liquidez. Estuvo también caracterizada por la distribución de la presión fiscal y por el empuje del gasto público. Sin embargo, este patrón generaba una serie de disequimientos. Las cuentas públicas de América y de Estados Unidos se resintían del gran esfuerzo llevado a cabo y presentaron déficit superiores al 3% del PIB entre 2002 y 2005. El endeudamiento de las familias americanas saltó del 95% de la renta bruta disponible hasta el 130% de esta magnitud en el año 2007 debido al presente recurso a la barata de la interna de la financiación enjena para la compra de la vivienda o simplemente para consumir el modelo americano de la casa y el propietario sobre la casa no se utiliza para comprar la casa sino se utiliza para comprar el roche incluso para la casa de vacaciones. Cosa que ya se empezaba a ver en España en los años. Yo recuerdo que bueno que te escandalizaba los primeros préstamos que veías préstamos 5 años para pagarme las vacaciones de 15 días y la canaria. Bueno, pues eso también lo hemos visto en España. El mercado inmobiliario experimentó un auténtico abud de precios y de producción de nuevas viviendas entre 2001 y 2006 puesto que el vigor del empleo y los bajos tipos de interés que las familias percibían o presumían que iban a permanecer en un interno aceleraban la demanda. El dinamismo de las importaciones inherente a la fortaleza de la demanda interna superada ampliamente al ritmo exportador de modo que Estados Unidos acumula un déficit exterior por encima del 4% entre 2002 y 2007. Es decir, la economía norteamericana necesitaba ingentes volúmenes de ahorro exterior para sostener su beneficio. En síntesis, pues, en América tuvieron cuatro desequilibrios. El déficit público, el endeudamiento de las familias, el bullying mobiliario y el déficit exterior que estaban estrechamente relacionados entre sí y que no podían perpetuarse y que en algún momento debían atravesar una fase de ajuste y de reordenación. No podían ser de fígis un crescendo eterno. En parelo y en línea de las reformas ya implementadas en la década de los 90 avanzó la desregulación en el sistema financiero de América, quedando en particular la operatoria de los bancos de inversión prácticamente fuera de la supervisión de las entidades financieras. La plena confianza en el mercado, que el mercado era un mecanismo de asignación eficiente, ejerció eficaz para esta extrema liberalización del mercado financiero. Mientras, los tipos interreales, es decir, el tipo de interés de exportar de la inflación, en los activos sin riesgo, por ejemplo, en la seguridad pública, se ubicaban en niveles negativos. Por ello, como el tipo interreal era negativo, era muy bajo, los impresores buscaban rendimientos adicionales y instrumentos alternativos que le dieran más rendimiento a su dinero, los géneros de Sefans, por ejemplo, dejando en segundo plano el riesgo de los riesgos. Y esta partida de todo riesgo, por sacar un nuevo interés o de los riesgos, junto con el caudal de la liquidez que inventaba la información general, permitió que entre el año 2001 y 2006 fluyeran fondos para toda clase de proyectos, además a costes históricamente reducidos, sin que los precios aplicados distinguieran lo suficiente el riesgo asociado que conllevaba cada iniciativa. En otras palabras, había café para todos y barato. Coincidían conmigo donde el escenario descrito era campo abonado para la gestión de burbujas y de excesos en los mercados financieros y también en la economía. Entre 2001 y 2006 las empresas desplegaban planes de inversión y de crecimiento de gran envergadura y adquirían otras compañías, animadas con las excedentes facturaciones, el fácil y barato acceso a la financiación y la falsa previsión de que estas coordenadas se mantenían durante el año. Algo similar ocurrió también con los hogares, con las familias, cuyo entusiasmo en el gasto y en las compras de viviendas permitía cumplir las expectativas de las empresas y retroalimentaba todo el proceso. Así se largó a mi juicio la crisis financiera que posteriormente y de manera inevitable ha cristalizado en crisis económica. El excesivo palancamiento de los agentes económicos, de los hogares, de las empresas, de las empresas financieras, el exceso de capacidad de producción instalada en muchos sectores, inmobiliario, de miércoles moduladeros, coches, y la excesiva revalorización de los activos, inmobiliarios, los ácidos, fueron los frutos de este acismo activado por distribuidos monetarios y fiscales en Estados Unidos en el año de 2006. Pues bien, el polvoril está ya en el verano del año 2007, cuando el segmento hipótesis trae para la régima de los excesos de esta fase del ciclo hizo crash. No voy a insistir en la descripción de las características de las hipótesis a clientes con perfil de alto riesgo de impago, puesto que informan parte de aportes de la FIWO popular. Se han hecho famosas las ninjas, los 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 ninjas, el típico que está una persona que no tiene un puesto de trabajo estable, que no tiene unos activos que respaldar, no tiene ingresos de una manera recurrente suficientes como para hacer un pago. Únicamente, apuntar algunas cifras que nos proporcionan una idea aproximada a la delineación. El segmento subprime representaba en USA tradicionalmente un 5% del total de hipótesis concedidas. El total de prestas que quedaban en las entidades financieras americanas aproximadamente un 5% era de los famosos mil. Es decir, sólo uno de cada 20 dólares prestados a particulares para la copa de la vida iba destinado a este tipo de clientes. Su índice de morosidad medio, incluso en época de bonanza económica era ya del 10%. Muy superior a las hipotecas buenas, a las hipotecas prime, cuya morosidad se situaba en el 2%. El crecimiento exponencial de los últimos ejercicios elevó al 15% la cuota del subprime sobre el conjunto del sistema hipotecario intonel. Pasa de tener una cuota de 5 a una cuota de 15 se me cifra por 3. De hecho, en 2006, el 20% de las formalizaciones hipotecarías correspondieron a préstamos superiores. Uno de cada 5 dólares en las hipotecas iba a parar a clientes de un. Adicionalmente, las malas prácticas desplegadas por la ingeniería financiera impiden que, todavía hoy, sepamos con exactitud el importe total de activos financieros que en última instancia se encuentran respaldados por activos subprime. No se ha mencionado. Sobre la derivase subyacente de las hipotecas de alto riesgo, se edificó un complejo intramado de estructuras y de vehículos de inversión que está multiplicando esclarecialmente los efectos negativos de la debaca de subprime. Entre el 2001 y el 2006, la distribución de préstamos subprime y su posterior colocación en los mercados internacionales en forma de diferentes valores componían un círculo aparentemente vicioso para todos los participantes. Los bancos hipotecarios batían los récords de venta de préstamos a pie de cariño y gracias al dinamismo de mercado inmóvil y presentaban históricos beneficios. Después, los bancos de inversión mezclaban los préstamos a clientes de alto riesgo y se empaquetaban con otros de mayor calidad de préstata y creaban complejos valores que transmitían a inversores de todo el mundo. O esta vía, la banca de inversión cobraba sus parciales comisiones y los bancos hipotecarios recibían líquidos para seguir préstamos. El banco de impresión la banca hipotecaria de préstamo y el banco de impresión lo empaqueta a los buenos por lo mal y los regulares. Las agencias de calificación crediticia, el famoso rating que miden la solvencia de gobiernos, empresas, instituciones financieras que se actúan en visiones o en los mercados mayoristas, certificaban positivamente la calidad de un número creciente de instrumentos financieros que contaban con los activos subprime como elemento subyante. Esta venta se convirtió en fuente importante de ingresos para estas agencias. Cuanto más calificaban, más cobrados. Por lo que el conflito de intereses para la correcta evaluación de riesgo estaba salvo. Los inversores institucionales de todo el mundo, los bancos, los fondos de inversión, los planes de pensiones, confiados por el prestigio de los originadores, los bancos de inversión americanos que son los que empanquetan los productos, por el prestigio de los certificadores o las agencias de rating que decían que era bueno, constataban que los productos elaborados a partir del préstamo subprime reportaban rentabilidades superiores al resto de actividades y a priori con una referencia a riesgo de la rating similar. No en vano, en las hipotecas subprime se aplicaban tipos de interés superiores a los habituales por el mayor riesgo de impago asociado a esta tipología. Pero bueno, parece que se había descubierto la vaina de los nuevos de los apítulos y todo el mundo ganaba. Sin embargo, la realidad es que fue más bien el cuento del Cheda porque todo, todo se sustentaba en el pago que al ninja. Todo se sustentaba en el pago por préstamo por parte del cliente que tenía muchas posibilidades para no poder atender su y se sustentaba o las posibilidades de pago del cliente que tenía pocas posibilidades de pagar o el que el valor del piso seguía subiendo en el caso de que tenía que ejecutar. Pues bien, la subida de los tipos de interés que se inició en el año 2005 truncó ambas alternativas tanto la de cobro del préstamo como la de el préstamo y el préstamo y el préstamo como relación a ascensiones inflacionistas derivadas de la fuerte presión de la demanda interna del consumo y la inversión y el acceso del precio de las materias primas impulsadas fundamentalmente por la voracidad de los nuevos países como China e India la Reserva Federal elevó en pocos meses su tipo de interés de intervención desde el 1% que tenía hasta el 525 y ese abrupto cambio del tercio en los costos de financiación bloquea el mercado inmobiliario enfría el curso económico y el mercado de salud el desempleo comenzó a repuntar afectando especialmente a los titulares de las hipotecas supremas y los precios de las viviendas empezaron a quedar en la tierra y el resto de la historia creo que es muy concierto la morosidad del segmento supreme superó el 20% en la primera manera del año 2007 y el año 2007 cayendo así la primera crisis del domino que nos ha llevado a la coyuntura de la presidencia en definitiva la crisis supreme agotina la mayoría de los ingredientes del modelo de crecimiento del sector hidrado frente a Estados Unidos en el año 2000 y el año 2006 exceso de inquilines en circulación burio inmobiliario infamoración del riesgo y de los ratios de inundamiento asumido en particular en clientes con escasa solvencia por parte de agencias financieras apetito desmedido por riesgo por los inversores carencias muy graves de regulación y supervisión en los mercados financieros y en bastantes casos un comportamiento empresarial cortoplacista y en contra de agencias de agencias de agencias y en contra en todo caso quiso ya puntualizar una vez más que las hipotecas un plan ha sido solo el detonante el detonante principal de la crisis financiera incursos pero que no son el causante sino que se trata más bien del desbordamiento de una serie de desequilibrios estructurales acumulados por la economía en Estados Unidos que no eran sostenibles a la cooperación las devastadoras consecuencias de la generalización de los impagos de los dividores de la subpren comenzaron lógicamente las antidefinancias norteamericanas que habían concedido estos proyectos la morosidad de los bancos hipotecarios se disparaba el volumen de operaciones se contraía adásticamente y los activos ejecutados inmuebles embargados o observados por los prestatarios perdían valor y otro en el primer semestre de 2007 emergieron ya notables pérdidas en las cuentas absolutas de la banca especializada de la subpren que fueron afectuándose con el paso de los meses medio de centenar de entidades hipotecarias de Estados Unidos que obraron en el año 2007 no obstante la tormenta financiera lejos de amainar se recrudeció en el año 2008 los préstamos subpren representaban un importe conjunto de 1,5 billones de dólares pero conforme avanzaba el tiempo parecía claro que la dimensión del agujero aún hoy es muy difícil de precisar y superaba con lo que hubo estado o de publicidad al Fondo Monetario Internacional una estimación de que los activos tóxicos los estimaban 2,2 billones de pesetas 2,2 billones de euros 2,2 billones de euros porque ya nos perdemos todas las fibras es más o menos es más o menos equivalente al PIB de Italia más o menos el PIB de Italia 2,2 billones de euros pues el Fondo Monetario estima de más o menos activos tóxicos puede estar en ese los valores los valores creados a partir de estos préstamos estaban apalancados sobre su valor inicial porque su diseño incorporaba derivados de otras estructuras financieras complejas es decir simplificando un préstamo subprime de 100.000 dólares podía ser el respaldo subyacente de emisiones de bonos equivalentes por ejemplo de 500.000 de esta manera el impacto multiplicador en las pérdidas se aceleró e intensificó el alcance de la crisis los bancos de inversión que además de transformar los préstamos subprime en activos tóxicos que tomaban posiciones por cuenta propia en estos productos estaban muy expuestos a esta caída los impagos en hipoteta subprime cumplieron el valor de los activos que dependían de ellas y al no existir compradores su precio de mercado disminuyó prácticamente y desapareció los bancos de inversión debían contabilizar en sus cuentas resultados fuerzas pérdidas por la depreciación de este tipo de activos que furoraban sus carceras y la situación se convirtió en el sostenible a finales de febrero de 2008 aconteció la histórica quiebra de Lima a redes la absorción de Merlin con parte del banco por medio la conversión en un banco comercial de Goldman Sachs y de Morgan Stanley etc. Es decir en definitiva capitulaba el modelo de banca de inversión en Estados Unidos desaparecía la banca de inversión igualmente la suerte para los poseedores de los llamados activos tóxicos estaba en sal bancos de inversión con empresas aseguradoras vían como aquellos productos mágicos que también habían funcionado en años anteriores no valían prácticamente nada las pérdidas asociadas a la depreciación de activos llevadas a la hipotica subven arrasaron la situación financiera de Islandia generaron cuantos pérdidas en entidades almanas británicas francesas védoras holandesas etc que comenzaron a ser muy visibles en el segundo semestre del año 2008 y en este marco la desconfianza sobre el lado de exposición de las diferentes entidades a los activos tóxicos puso en marcha una auténtica caza de uvas que paralizó los anteriormente beneficiosos mercados globales de pieto nadie se fiaba de nadie ya que no se sabía concretamente que el importe de títulos vinculados a sus pérdidas tóxicos estaba en el balance de cantidad y una entidad no se fiera en pocos meses pasamos del café para todos a la sequía absoluta en el mercado de la red una especie de movimiento pendular que agravó la situación para muchas entidades financieras sobre todo para que hasta entonces acudían a estos mercados como un puesto prioritario la excepción del temor a un eventual colapso de la banca mundial famoso riesgo sistémico en septiembre y octubre de 2008 la almacena de Lima Brodes solo resulta comparable con el class del 29 y yo creo que así se trata la reunión de economía posteriormente ante este sorbio panorama las fosas caen en torno a un 40% en el año 2008 y registra niveles de volatilidad inéditos a las últimas décadas por último la metástasis de la crisis financiera alcanzado de pleno como no podía ser de otra manera a la economía la envergadura de las turbulencias sumada a la sobrecapacidad de producción instalada en muchos sectores ha arrastrado a la economía real con una profunda crisis con las principales potencias mundiales y en recesión técnica en la segunda mitad del 2008 pues vamos a hablar de la situación global en este momento el volumen de pérdidas contabilizadas del sistema financiero internacional supera ya el millón de dólares y con seguridad vamos a aflorar su responsabilidad por el tratado hace un momento de la estimación del problema sin embargo los orgullos más pesimistas sobre la catástrofe del sistema han remitido no en vano las autoridades de política monetaria y económica han puesto toda la carne en el asador para estabilizar los respectivos situaciones internacionales y de modo coordinado iniciar la reconstrucción de los mercados políticos globales de un lado los bancos centrales con especial protagonismo de la Reserva Federal han efectuado inyecciones extraordinarias de liquidez en el sistema para compensar la parálisis de los mercados interbancarios han puesto a disposición de las entidades financieras crecientes volúmenes de dinero en las subastas semanales y mensuales con plazos de evolución también superiores para evitar estrangulamiento por falta de alquiler asimismo los bancos centrales han ampliado las facilidades marginales de crédito y han relajado en cierta medida los requisitos de calidad exigida para los activos colaterales que las entidades depositan como van a pillar en los subastas en los subastas en esta misma línea los bancos centrales han ejecutado con tu intento rebaja de los tipos de interés de intervención llegando en la actualidad a la amplia entre el servicio 25 de Estados Unidos y el 2% de la zona en resumen se está utilizando toda la munición a su alcance para mitigar el impacto de la crisis y facilitar frutos de liquidez en las entidades financieras por su parte la intervención de los gobiernos en el sistema financiero está siendo también muy veloz en Estados Unidos el gobierno general se ha visto obligado a recapitalizar entidades financieras cuyos recursos propios habían sido devorados por las pérdidas acumuladas únicamente dejó caer a Lehman Brothers el resto de entidades indifuntas han sido rescatadas a pesar de que una medida de estas clasísticas quebranta el principio del respeto al medio mercado que tradicionalmente ha inspirado la política económica actualmente es curioso que el país libertad del mercado de América en estos momentos el gobierno es la mayor cinista de los bancos en el país las inscripciones de capital han requerido un desembolso que supera ya los 150.000 millones de dólares en Estados Unidos distribuido entre la práctica totalidad de los principales bancos y compañías aseguradoras Citigroup Bancos América Norman Stalin A&G Fremac Fannimai etc la Unión Europea hace una semana hasta hace una semana seis países han entrado en capital de sus respectivos bancos con un importe agregado de 125.000 millones de euros durante los últimos 4 años de modo que 19 entidades ciudades europeas las más gordas han pasado a contar con algún tipo de presencia estatal en la Nación había adoptado las pérdidas derivadas de activos tóxicos Gran Bretaña con 38.000 millones de euros y de Reiki en seguida por la Alemania con 28.000 millones de euros Holanda 26.800 Básica de 10.000 millones capitalizando bancos por 14.000 La segunda línea de actuación de los gobiernos ha consistido en la compra de activos a la banca para favor de la liquidez y en algunos casos para digerir activos tóxicos y sacar los residuos de la banca de las entidades los gobiernos han apoyado por esta guía el impulso a la liquidez y el perdido también como ya hemos comentado por la moneda en tercer lugar los gobiernos están avalando emisiones de las entidades financieras para robustizar la confianza de los inversores internacionales en su colocación y cotización en los mercados secundarios internacionales de deuda respaldan con resolvencia del Estado el eventual riesgo de impago por parte de la garantía financiera que emite deuda subominada o en los cerdos y cotidianos asimismo conviene recordar que en el cuarto trimestre de 2008 las autoridades nacionales elevaron la cobertura de los fondos de garantía de depósito para que la incertidumbre existente no propiciese episodio de pánico vaca dentro de los ahorradores como el que sirvió en el caso del norte en Gran Bretaña a final del año 2007 y los gobiernos pues están simultaneando este papel de apoyo en última instancia al sistema financiero con la concesión de ayudas a familias y pibes y el desarrollo de programas de reactivación de sectores económicos estratégicos como el CLIB como es el cuento móvil o como puede ser la venta y esta batería de audiciosas medidas pues ha favorecido una sustancial traducción de las primas de riesgo con los mercados de venta interbancarios con respecto a los máximos marcados en el territorio por ejemplo la prima de riesgo interbancaria la zona euro superaba los 200 puntos básicos en octubre y ahora está por debajo del cielo en paralelo la actividad de emisión de instrumentos financieros está empezando a recuperar el curso de las últimas semanas con las corporaciones de la máxima calidad crítica y la economía eso sí a precios más caros y menos es decir se está empezando ya a abrir el mercado de emisiones en corporaciones grandes corporaciones de servicios europeos a menos más de 5 interés al final habéis visto por ejemplo a telefónica telefónica al otro día con los córnos casi que eran dos años pero a un tipo que era 200 puntos básicos es decir el olivo más 200 puntos básicos cuando hace 2 años Telefónica podía tener dinero a 3 años el olivo más 0,25 pues ahora no son 200 puntos en todo caso por primera vez en los últimos 20 meses empezamos a vislumbrar signos de estabilización en los mercados financieros ahora sí el camino hacia la humanización no será rápido ni estará siendo los sobresaltos porque la magnitud de la crisis inducirá cautela y retrasará la plena recuperación de la confianza en los ingresos mirando al porvenir nos espera un periodo de menor crecimiento económico global que en el pasado reciente además la financiación será selectiva y será más cara tras el ciesto de la hervida en la etapa del año 2001-2007 hay que juzgar los excesos económicos y financieros convertidos en la etapa de balanza antes de encarar una nueva fase el sistema financiero internacional ha incurrido en manifiestos errores esto no significa ni mucho menos que el modelo de economía de mercado había quedado en válido apuntan algunas voces sigue siendo la fórmula de organización económica que más prosperidad ha proporcionado y proporcionada a la humanidad esperamos esperamos que esta crisis al igual que las anteriores sirva para aprender de los fallos en los que se ha encubrido y mejora así el sistema porque precisamente la capacidad de reajustarse y absorber los excesos es una de las principales ventajas y críticas en la economía de mercado frente a otros modelos de organización de la fuerza las vistas pues de lo sucedido las enseñanzas para la gestión de las entidades financieras creo que son bastante claves no obstante si me permiten vamos a dejar eso para más tarde en cuanto a conclusiones que después nos saca la entidad de financiera y voy a centrar un momentillo en el análisis de la repercusión del signo financiero y la banca española vamos a ver entidad de financieras perdón que tú sabes más que yo de esto se preguntaban por una palabra ¿cuál ha sido el impacto directo de la crisis en las cuentas han resultado en las entidades de financiera españolas? el impacto directo de la crisis en la entidad de financiera española ha sido prácticamente nulo a diferencia de los sistemas alemán francés suizo los bancos y las cajas de los nacionales apenas habíamos comprado activos respaldados por las aplicaciones de riesgo originales en Estados Unidos de hecho en beneficio de todo el sector en 2008 el conjunto de cajas y bancos se estarán empezando a publicar datos yo más o menos creo que rotará un menos 20% con respecto al de 2007 en el 2007 fue una cifra histórica en su conjunto se aproximará a los 20.000 millones de beneficio de bancos y cajas aquí frente a los números rojos que hay muy generalizados en el resto de los países y debido fundamentalmente al efecto de la depreciación de las carteras de valores que tienen sus balances los bancos extranjeros ligados al sitio de la Supre en mi opinión encontramos varios motivos que justifican la ausencia de exposición de la banca nacional a los activos tóxicos originados en el mercado de la banca nacional las cajas no tengan activos tóxicos de la Supre no quiere decir mucho de que somos más listos que los otros sino que las circunstancias sean distintas es decir las entidades financieras españolas hemos sido importadoras de capitales de año 2001 a 2007 en número de otros el ahorro nacional ha sido de unos 200.000 millones de euros anuales mientras que la inversión en equipamientos de empresas y vivienda ascendía a 300.000 millones de euros anuales esta brecha entre ahorro e inversión de 100.000 millones de euros requería la captación de dinero requería la actuación de fondos internacionales que en su mayoría hemos canalizado las entidades financieras la gran parte de los préstamos que las entidades financieras hemos estado dando estos años venía de ahorro alemán o venía de ahorro holandés bancos y cajas españolas hemos sido siempre pues emisores netos en los mercados globales entre 2000 y 2000 y apenas contábamos con remanentes para comprar valores extranjeros de ningún tipo es decir nos faltaba ahorro para financiar nuestra inversión no teníamos que buscar inversión fuera en síntesis tenemos pues muchísimo menos patrimonio entre otros países que el promedio de sistemas financieros europeos y esto reduce las probabilidades de afección directa por la crisis según contamos y es un orgullo contar con un organismo supervisor como el Banco Espino que desde la independencia ejerce una regulación estricta y un seguimiento cercano de la actividad de las entidades financieras esta labor previene la incursión de las entidades españolas en negocios de elevado riesgo como la inversión de activos vinculados así que este resulta y no hago esta afirmación para derrarle los oídos a la habitante sino que realmente es una realidad es una realidad objetiva que ha sido reconocida incluso por medios de comunicación tan poco asilos en este país como los angulos japones o como el financiero la calidad de nuestro regulador es una ventaja competitiva para la Secretaría de Financiera Española en el marco global y luego hablaremos un poquillo más de la vida tercero el modelo de negocio predominante en cajas y bancos españoles es el de la distribución minorista en nuestro país no existían entidades de banca de inversión similares que existía en la banca de inversión en Estados Unidos la actividad fundamental de España es la intermediación entre el ahorrador el depositante y el que demanda el crédito no la creación ni distribución de valores o la toma de posiciones propias en el mercado de financieros en la actividad fundamental básica del sistema financiero español de bancos y cajas gastar ahorro y transformarlo en crédito no es dar créditos transmitirlos vendérselos y con ese dinero volver a generar nuevos créditos o no es fundamentalmente la inmensa mayor parte del arte de casi la copa de valores que otros presentes de hecho el crédito a clientes a partidos y a empresas alcanza dos tercios del activo de las entidades españolas prácticamente el doble que la zona de oro es decir coges un balance de un banco o una caja pues el activo dos tercios se presta y la zona de oro pues no llega ni en ese gasto y medio el resto que es pues el valor es el advertiente de la carta central de recursos porque vamos a hablar del pasivo el 50% del pasivo de la banca española procede del puesto de bien euro a euro frente al 30% de este indicador en la media europea en otras palabras la principal fuente de liquidez para bancos y cajas españoles es el amador la empresa la familia por lo tanto nuestra dependencia de los mercados mayoristas de las emisiones es menor que el conjunto del sistema de la zona otorgando a las entidades nacionales un margen de maniobra superior ante bloqueos de los circuitos clientes globales como los experimentados en el real de los de Chile resumiendo en comparación con los países avanzados el sistema financiero español ha superado por ahora con más círculo la crisis de la zona ni una sola institución ha entrado en pérdidas o ha necesitado inyección de capital público a diferencia de las decenas ya de casos que en todo el mundo se están dando y las que han referido a ti pero conviene no caer en la autocomplacencia llego de preguntarnos si las entidades españolas estamos 60 de tributarios y la respuesta es no bancos y cajas afectamos impactos indirectos de la crisis internacional e indudablemente abordamos también los corollarios negativos de la recesión en que se ha inmerso la economía española conforme he tratado de explicar la crisis ha secado los marcados mundiales de crédito y las entidades financieras españolas acaban de decirlo hemos sido usuarias activas de este canal en los últimos años para cubrir la diferencia entre el ahorro minorista captado y los fondos prestados para inversión de familias y empresas ahora esta posibilidad se cerró hoy está muy complicada en cantidades y precios y limitará la capacidad de crecimiento de las entidades españolas a medio poco además hay que cubrir los importantes vencimientos de emisiones realizadas en años anteriores y no podemos olvidar que el crecimiento del crédito en el pasado reciente se ha efectuado gracias a un aumento de la deuda con el exterior a través de las entidades financieras en este sentido la gestión de la liquidez se ha convertido en una de las prioridades basadas el cambio de estatus quo en este ámbito desde la absoluta fluidez de fondos entre el periodo 2001-2007 ha sido radical este es en mi opinión el gran daño colateral para la banca nacional no obstante creo que las entidades financieras españolas debemos hacer didáctica didáctica a los mercados internacionales para mitigar penalizaciones exclusivas los valores emitidos por banca y cajas en los últimos años españolas respaldados y han estado respaldados por préstamos y protecarios están respondiendo perfectamente a diferencia de la integrada experiencia de los activos tóxicos en los activos en las emisiones que han habido de titulizaciones de cajas y bancos españolas o de celdas en los coincidentes que tienen de morosidad ser ridículo comparado con los coincidentes de morosidad que tienen los activos tóxicos americanos este comportamiento diferencial de las financieras españolas en la crisis generalizada tiene que ser exprimido como elemento de refuerzo de la confianza en nuestro sistema sin duda el plan de avales públicos para misiones impulsados por el gobierno apunta también la ley general de acuerdo en el resto de los países la entrada de los estados en el capital y los apoyos más o menos explícitos a sus entidades están distorsionando la competencia por la captación de fondos en el mercado de quinto déjase curioso que un gran banco holandés necesite para sobrevivir fondos de su gobierno y parte de sus fondos de su gobierno se utilicen para que digamos todos los españoles en televisión unos anuncios todos los días ofreciendo pagar el plazo por encima del mercado déjase curioso es lógico y es necesario que el gobierno español haya otorgado su aval a las entidades que voluntariamente quieren componerlo como garantías sus emisiones para evitar que concurramos en infinidad de condiciones con estos homólogos de nuestro país adicionalmente el gobierno ha puesto en marcha el fondo de adquisición de activos financieros que ha celebrado ya tres subastas con creciente de concurrencia este mecanismo consiste en la compra de títulos de calidad de las entidades financieras para facilitar esa sida de liquidez que ahora no es posible tener los mercados mayoristas por las seccionalidades de la crisis y se enfatizar que estas medidas y los avales de adquisición de activos financieros no van a repercutir en costo alguno para el contribuyente los fondos que las entidades reciben a subastas sean reembolsados al Estado con sus correspondientes intereses y en todo caso están los activos depositados como garantía igualmente a priori cabe esperar que no sea necesario ejecutar los avales públicos sobre las emisiones tampoco me gustaría dejar de referirme a todas las vías habituales de captación de liquidez por la banca cuya intensificación ha despertado interpretaciones yo creo desaceptadas de los medios y es la apelación a las subastas del Banco Central de la Unión es verdad que esas entidades financieras españolas han duplicado los volúmenes de efectivo que han solicitado al Banco Central Europeo en concreto han pasado del entorno de los 20.000 millones de euros mensuales hasta septiembre del 2007 a los más de 40.000 millones de euros obtenidos a las subastas pero conviene analizar con perspectiva esta cimbra para no formular diagnósticos equivocados en los últimos años los importes conseguidos por sociedades financieras españolas a las subastas del Banco Central Europeo apenas representaban el 5% del total de la FNAUR mientras que ahora está este procedente se incrementaba al 10% pero si tomamos en consideración que el PIB español o los repósitos del sistema financiero nacional suponen también un 10% del conjunto de la zona euro lo que en realidad ha ocurrido es que las entidades de financiera españolas hemos recuperado nuestra cuota natural en esta fuente de financiación que está legítima y recorrente con el Guaquín Lógicamente las complicaciones en los mercados mayoristas han llevado a las entidades nacionales con el movimiento a favor del repunto de los tributos hasta septiembre de la ciudad a dinamizar la oferta a los depósitos minoristas las impositivas a plazo fijo han retomado protagonismo en la estructura de financiación con respecto a los últimos años el interés de los clientes por este tipo de productos ha crecido también incertivado por las remuneraciones muy atractivas y la inestabilidad de los mercados financieros y móviles como alternativa inversión en resumen el ahorro minorista el banco central europeo y las medidas aplicadas por el gobierno de compra de activos y de avales han sido los recursos sustitutivos de los mercados globales de créditos para la entidad de financiación española pero conforme avanza la crisis la dificultad de la banca española no se limita solo a la gestión de la economía nacional está sufriendo una fuerte concentración de la actividad y de la empleo motivada por los innegables desequilibrios propios acumulados en la época de la raza la raza del año de 1994 hasta 2007 y 2013 cuya corrección se ha visto acelerada y amplificada por la crisis interna es cierto que nuestro modelo de crecimiento económico en este periodo ofrece algunas similitudes con América como si llegan reiteradamente analistas instituciones y medios de comunicación globales por ejemplo el veloz en dudamiento de los hogares en proporción a porcentaje de los grutos que en España se ha triplicado entre el año 1994 y 2008 pero con el matiz de que partíamos de niveles relativamente bajos y que todavía hoy no hemos alcanzado las tasas de deuda familiar de países como Estados Unidos que van a entrar en Europa el déficit también nos parecimos americanos el déficit exterior de la economía española es decir salde de exportaciones e importaciones como reflejo de la pujanza a la demanda interna que ha bastido incluso los registros de la economía norteamericana a cifrase del 10% del punto interior en el año 2007 el buro inmobiliario con una media de 615.000 viviendas iniciadas al año entre el año 2000 y 2007 un doble que la ventana anterior además esta importante expansión de la oferta ha convivido con la duplicación de los precios entre el año 2000 y 2007 pero hemos dado a resistirnos a dejar en el tintero también diferencias diferencias estructurales con respecto a Estados Unidos y especialmente a la demanda de las instituciones la disciplina presupuestaria de los gobiernos españoles desde la integración de España en el euro ha facilitado que la deuda pública representaba solo el 36% del PIB frente al 62% que representa la deuda americana con respecto a su PIB o el 180% que representa la deuda japonesa sobre su PIB la vigilancia y regulación del Banco España existe en ello ha impedido la incursión a las prácticas de ingeniería financiera frente a la ausencia de su permisión en Estados Unidos que fue decisiva como nos comprobaron en la gestión de los antiguos presupuestos y el marco jurídico en el mercado hipótesis de España es muy diferente de la misma además de la prudencia de regulador en el Banco España así que no las entidades financieras son las provisiones adicionales para las épocas de vacas gordas prever para las épocas gordas vacas hay que olvidar que la moda es americana cuando la empresa en la entidad financiera responde muy exclusivamente con la casa y nada más aquí en España no es decir aquí en España respondes con la casa y respondes aquí personalmente y eso es una diferencia realmente muy importante con la entidad financiera pues contamos con fortalezas relativas para abordar con cierta garantía de la fuerte caída de las actividades económicas a su punto educado y la multa justa en el mercado ambiente como bien conocen estas adversas condiciones han provocado que la morosidad en las actividades financieras haya crecido de una manera muy producida en España en sus últimos meses el sistema bancos y cajas de ahorro han cerrado 2008 con índices impagados de morosidades no impagados de morosidades que aproximadamente no se han de la totalidad pública al final será del 3% y el incremento ha sido muy notable porque en diciembre del año 2007 se colocó una cifra aproximada del 1% es decir se han multiplicado por 3 y la tendencia de incremento va a seguir en el mismo aspecto sin embargo también hay que contextualizar esto ya que por ejemplo en el año 1993 cuando ya estamos hablando de la interrupción de la democracia financiera de España del 3% va a seguir creciendo en el año 1993 el rato de morosidad de España fue del 9% de los meses más hoy en Alemania en Francia el indicador demora las actividades financieras es del 5% y además tenemos actividades financieras que antes mencionábamos de provisiones anticíclicas impuestas por el Banco España y exclusivas de nuestro sistema nacional que penalizan las cuentas juntas y por balanza pero que constituyen un colchón de gran ayuda para cumplidos impagados en estos momentos de la democracia obviamente la repercusión de la crisis no va a ser homogénea no va a ser homogénea en ciertidades dentro del sistema civil español habrá diferencias en función de la capacidad de gestión del perfil del riesgo de las bases de salvencia de la gestión de la cantidad es en las épocas todos sabemos que son las épocas de crisis cuando se visualiza cuando se instigue entre lo que ha sido un modelo de gestión consistente y coherente a mi largo plazo de un modelo de gestión cortoplacista al que quizá había que llamar un poco de fuego sanitario tampoco podemos descartar que asistamos en el programa financiero español a un proceso de concentración sectorial en los próximos años por dos motivos lógicos en primer lugar porque esta es una tendencia de largo plazo lógica en 1200 existían 400 entidades de puestos en el 90 327 que estamos bancos cajas en 2009 hay solo 265 y de cuando entré a trabajar la caja había 64 cajas y hoy hay 49 40 en el segundo lugar porque históricamente la mayoría de las crisis han activado consolidaciones entre operadores en todos los sectores de la economía e indudablemente en el financiero de la financiera conclusiones pues para el sistema financiero a mi juicio las principales enseñanzas para la configuración del sistema financiero y para la gestión de las entidades financieras que me han visto en esta crisis podían ser yo creo que vamos a vivir una época de construcción de una nueva arquitectura financiera global donde deben presidir tres principios que el otro día nos anunciaba Joaquín Almonía comisario de Asuntos Económicos y Contenidos una supervisión más rigurosa estamos hablando a nivel global una supervisión más rigurosa es imprescindible que haya árbitros regulando los mercados financieros para evitar problemas de información asimétrica defraudación de riesgo y de repercusiones por Estados Tostal Segunda una coordinación de los supervisores a través de las entidades más eficazes necesitamos una economía globalizada internacional realizada también los supervisores tienen que ser globalizados Tercero una gestión de riesgo más cuidadosa conocimiento de mental y de entidad financiera yo creo que una relación de la crisis la crisis financiera ha sido que se ha olvidado el catón que nos enseñaba ya desde pequeñitos en la actividad financiera que cuando das un préstamo tienes que conocer al cliente y esto no conoce al cliente tienes que tener en cuenta que lo principal es que con una actividad recurrente de ese cliente tenga capacidad para hacer el préstamo eso no se ha tenido en cuenta tienes que tener en cuenta que el precio que cobras por el préstamo pues tiene que ir en relación con el riesgo es decir si le presto un dinero al Estado español pues seguro que le tengo cobras menos tipo de interés es decir lo que está repito pero eso que es el catón eso fue lo que o sea se olvidó en un determinado momento de la crisis los errores que han condicido la crisis tenemos también varias moralejas fundamentales para la administración de bancos y cajas primero la visión de largo plazo tiene que inspirar la gestión de las entidades financieras en todos los fuentes la planificación de la estrategia la medición de riesgos la fijación de objetivos la formación de activos los ciclos existen y no se extinguirán porque son inherentes a las actividades condicionadas por algún toma si me permite la metáfora el buen atleta corre con la vista puesta en el horizonte no mirando únicamente el terreno que está pesando la gestión de las entidades financieras no puede guiarse solo por los beneficios inmediatos hay que adoptar una perspectiva temporal amplia y no olvidar nunca que las etapas de ajuste acaban llegadas las finanzas no pueden desplegarse de la economía real no es factible edificar una realidad financiera paralela que escape a los condicionantes de la economía productiva tarde o temprano las bolsas expuestas la misión central de una entidad financiera consiste en captar ahorro para conceder crédito evaluando correctamente el riesgo consumido este último apéndice es el que se ha olvidado la crisis la banca debe ejercer de gestora de adiosos no de comercial de adiosos este es el valor añadido que podemos aportar a la economía y como nos han recortado la crisis aunque parezca sencillo y obvio no siempre el primer factor para la aprobación de operaciones de crédito no puede ser otro que la suficiente que la suficiencia y estabilidad de los ingresos del buldor para cumplir el reposo del préstamo el valor del activo hipotecario ha desempeñado solo el papel secundario la prudencia en la gestión de los riesgos y la conveniencia de que la entidad que concede un crédito asuma una elevada proporción de éste en otros términos hay que incentivar que las entidades financieras tiendan a comportarse como prestamistas y no como menos vendedores de créditos o que después transfieren el riesgo la compra de instrumentos financieros emitidos por otras entidades deben limitarse aquellos riesgos que comprendemos integralmente esto parece una pergullada bueno pues sí la compra de instrumentos financieros emitidos por otras entidades deben limitarse aquellos cuyos riesgos comprendemos integralmente en los últimos años yo creo que habría que hacer un diccionario de todas las siglas que se han inventado de productos donde la gente de la calle perdón que no está metido todo el mundo en los base pero es que hay mucho de ellos tampoco los goles pero sin embargo se compra las exportaciones de la sociedad financiera y lo mismo lo mismo es aplicable para los productos que se distribuyen por aspectos particulares transparencia la elevación de los puntos de insolvencia requeridos en la operatoria de la sociedad financiera vamos a existir yo creo a un incremento en los niveles de insolvencia exigidos serán necesarios mayores porcentajes de recursos propios o realmente activos en dos palabras el apalancamiento de la semana y esta conclusión resulta extensible también para las familias y para las empresas que en los próximos años deberán o deberemos aportar porcentajes superiores de recursos propios a nuestros proyectos familiares o empresariales puesto que la financiación ajena cubrirá una proporción menos dos mismos que en el pasado y nada más bueno yo que he tardado o sea he tratado de revisar el germen y el pasado de la crisis tratar de evaluar la situación financiera global tratar de sacar también conclusiones y quizá terminaría con una frase de Peter que dice que el futuro no se puede predecir pero si se puede crear en ese camino todos los agentes los organismos internacionales los gobiernos los bancos centrales las financieras los ciudadanos poseemos parte de la responsabilidad yo estoy convencido de que la aplicación de las recomendaciones que se derivan de la experiencia de la crisis de suprime va a permitir reforzar la soidez y la estabilidad de la situación de la humanidad para las entidades de financieras españolas la crisis internacional ha supuesto una inequívoca validación de nuestro modelo de banca minorista que hoy es referencia a escala mundial es verdad no obstante como también he dicho ahora afrontamos el resto de gestionar el impacto en nuestra actividad de la recesión de la economía real pero la vida se empieza así es un desafío permanente y dinámico que exige esfuerzos y exige criterios en las coyunturas difíciles y sobre todo capacidad de anticipación y siendo largo plazo en los momentos de bendición esta receta no es nueva ya nos la dejó Espíritu hace casi 100 años solo es posible avanzar cuando se pierda y yo muchísimas gracias aplausos 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 como es habitual en el Ateneo se abre un tiempo de preguntas y el llamado está dispuesto a contestar si seguro que el profesor Apago muchas gracias no me preguntas de energía hemos aprendido mucho como me adelanto porque tengo un poco de prisa oye yo tengo una preocupación muy grande porque hago números no soy economista y entonces no tengo respuestas me leo las cosas que dicen por ahí las cruzo y entonces voy haciendo mis propias cuentas más o menos hay un millón de viviendas en España hay un montón de empresas grandes empresas inmobiliarias que simplemente están que no pueden vender y por tanto no pueden pagar los créditos por los que vosotros les habéis ayudado a llevar ese negocio adelante si uno hace una cuenta supongamos que son 200.000 euros por vivienda estamos hablando de que tenéis algunas cuentas que no hacemos ni idea pero me gustaría pues 200.000 millones de euros que os habéis financiado en parte bastante en parte del exterior como os lo he dicho pues hemos creado 200.000 millones al año y nos hemos financiado 300.000 significa que hemos sacado del exterior 100.000 millones de euros en los últimos 7 años y claro es que ese dinero lo tenemos que pagar al exterior y digo lo tenemos pues lo tenéis que pagar todos pero lo tenemos que pagar entre todos y con las cuentas que nos dicen el gobierno español no me salen por ningún sitio no me sale por ningún sitio una liquidez de 101.000 millones de euros para este año tenéis 20.000 millones de beneficios ¿dónde está la liquidez de 100.000 millones de euros que hay que pagar al exterior de los créditos que habéis refirido al exterior? Bien les voy a responder es muy vario pinto es decir cada uno está en esta distinta pero hablando en términos globales yo creo que el tema de financiación en estos momentos hay tres temas uno es liquidez y otro es fondos propios y otro es activo no va a caer ninguna entidad financiera en el mundo por el tema de la liquidez ninguna ¿por qué? porque cuando cayó Lehman Brothers cuando cayó Lehman Brothers el miedo al tsunami fue tal que no caía ninguna el tema de liquidez no va a ser una causa de un tsunami estamos hablando a nivel global en España en España igualmente que nosotros tenemos un nivel de contaminantes pero al mismo tiempo tenemos un nivel de garantía muchísimo mayor que el que tiene el resto de la liquidez por dos razones uno los índices de solvencia de las entidades financieras españolas son muy superiores muy superiores al que son del mundo desarrollado y segundo un antiguo tóxico americano vuelvo a repetir un antiguo tóxico americano es un préstamo dado a un señor que le llamamos a decir el ninja a unos importes muchas veces sin tasación a unos importes muy superiores ese no es el típico préstamo de las entidades podemos tener 200.000 millones de euros prestados en las entidades pero si hablamos de solvencia si hablamos de garantía que al final es lo que importa y nos ponemos en un escenario tremendista ¿cuánto podemos perder? ¿cuánto pueden bajar los horarios los pisos? ¿un 20? ¿un 30? es decir no es el riesgo de los 200.000 millones entonces vamos a decir los temas de liquidez se están solucionando no se están solucionando definitivamente porque en tanto no quites el desaparcamiento eso no se soluciona se soluciona por adicional pero vamos a decir lo único es que se está ganando tiempo pero a mí el tema de liquidez en estos momentos en sistemas financieros también y en sistemas financieros mundiales no me da miedo no me da miedo y luego vibra la historia cada una en nuestros casos no nos ha podido nunca la constitución la rupe y gracias a ellos tener una posición de liquidez aquellos que tengan algunos vencimientos gordos en este año o en el que viene pues vamos a decir necesitarán más contabilidad pero en estos momentos de gobierno la liquidez no va a ser una causa no va a ser una causa vamos a decir de que posee una cantidad financiera no va a ser sí que va a ser un encarecimiento es una cosa que tiene liquidez y otra cosa que no te la come es lo que sí que la come sí vamos a ver yo he seguido con mucho detenimiento y me ha gustado la conferencia y la charla pero resulta que he entendido muy bien la crisis financiera que se ha originado en Estados Unidos y la crisis financiera digamos que acepta a Estados Unidos y a muchos países en Europa pero luego a la hora de contrastar que es lo que estaba pasando en la parte española pues no lo entiendo casi prácticamente no lo entiendo porque hay unos cortafuegos que ha ido poco a poco comentando que evitan justamente que eso sea exactamente igual que de hecho nos ha comentado que no lo es una parte no existen las hipotecas ni hijas por otra parte el regulador es más fuerte y más rígido y más serio que en otros sitios por otra parte la diferencia entre el ahorro y la inversión se ha sustituido por cuatro elementos un aumento también mayor del ahorro europeo respectivos y la otra parte que era los avales la deuda por tanto tampoco está el problema ahí si comparamos los cuatro elementos de la crisis digamos americana con respecto a la española a la bajen de la subprime nos encontramos que la deuda pues tampoco se ha mencionado de que fuera extraordinaria tan solo el déficit digamos por exterior por lo tanto yo sigo sin entender cuál es la causa de que la economía haya caído tan de golpe aquí mucho más que por ejemplo en otros sitios con esos cortajugos que pero bueno me parece también al comentario una de las características que nos igualan los americanos es que en España hemos tenido un modelo de crecimiento base a dos cosas el consumo y la costa el consumo antes se acaba de decir que hay un millón no se salva hay un millón de viviendas sin vender el año 2007 se construyeron 800.000 viviendas en España que es equivalente a las que se construyeron ese mismo año pero no sé que fue en Francia en la terna y en Alemania conjuntos entonces hemos tenido un modelo de crecimiento que pasa única exclusivamente en el consumo de costo bueno ¿qué pasa? pues lo mismo que nos ha pasado en América yo siempre digo que la economía es lo decía Keynes no lo digo yo o sea lo digo yo porque decía Keynes la economía es un poquito de dinero y sacos de confianza es decir todas las burbujas tienen un componente psicológico entre ellos si todos nos creemos que esto va a subir subirá si todos nos creemos que esto va a bajar bajará y es así bueno entonces el cambio busco en el mercado inmóvil y no hemos sido capaces de construir una terna no hemos sido capaces de construir una terna pero tal decimos bueno la construcción la construcción supone a un 11% del tipo de el mercado español si en vez de construir 800.000 viviendas se construyen 200.000 250.000 bueno y el 11% de ese pues se queda en 3 en 4 es decir de seguro no se puede depresionar por el tipo pero es que aparte es un modelo de crecimiento del español que ha estado muy basado en la mano de obra y muy poco en el barrio y una mano de obra muy poco cualificada si te cogen las cifras de pago en el ilustrativo la última cifra de pago el 13,9% en los segmentos por nivel de formación estamos hablando de nivel de formación y lo tanto es ahí siempre 13,9 y medio las personas los trabajadores sin ningún tipo de formación el 31% del paro los de nivel yo como ya soy muy viejo ya no me acuerdo como ya vais a hablar la enseñanza primaria por decirlo de alguna manera un 20% del paro los licenciados un 7% del paro y los doctores el 2% bueno pues hemos tenido ese modelo que nos ha ido bien que hemos pasado de tener 80 y tantos por ciento de renta per cápita europea a tener el 110 aquí en Aragón ya estamos mejor que la media europea de renta per cápita muy bien fenomenal pero claro no hemos sido ya no quiero diría hormigas entre el paro y no hemos construido un modelo alternativo y dicen ¿en qué modelo alternativo? ya respetamos a pensar y bueno ¿modelo alternativo? pues sí pues industria y servicios siempre nos olvidamos de que industria y servicios estamos en un mundo global y claro que quiere decir que competimos con todos y competimos en calidad y competimos en precios y si tenemos que competir pues somos productivos o innovados y son las dos grandes batallas que todavía tenemos que tener aquí el tema de la productividad y el tema de la innovación y bueno y habrá que construir un nuevo modelo de crecimiento en este país y eso no se hace de la noche a la mañana ni de un año ni de dos años y el señor que está poniendo un ladillo encima de otro no lo convierte en un fontanero y tal y bueno ese es el tema ¿qué ha pasado en España? o sea pues que el modelo de crecimiento que ha sido fenomenal para estos años pero bueno que no hay un momento que ha tocado el techo es una pena que hace cinco años justamente el nuevo gobierno ya indicaba que todo estaba basado en la economía de ladrillo y durante estos cinco años volvemos a repetir o a escuchar exactamente lo mismo y además ha sido el factor más previsible justamente de todos de hacia dónde iba aquello vamos a ver Amado tengo muchas cosas voy a tratar de ser breve con algunas palabras todas es fondos europeos que no ha habido una explicación respecto de el crecimiento de la economía española en los pasados años la última vamos a ponerle el último sesenio por ejemplo que nadie comenta y nadie habla de esto pero yo creo que es una inyección absolutamente importante que nadie quiere valorar ni ponerla en su haber ni en su debe otra palabra clave sería fondos de pensiones estoy hablando de fondos de pensiones extranjeros estoy hablando de fondos de pensiones nacionales en los que se basa la seguridad de un buen número de familias y familias ya bueno parentales o con problemas o has dicho muy bien que el 50% de los activos de la banca española se corresponden con el pasivo con el pasivo de clientes que futuro tiene este pasivo que ahora mismo se va a empezar a remunerar como muy bajo y va a hacer que sea rentable el tener baldosas escamoteables debajo de casa y no llevarlas a la banca luego hemos acontecido un cambio en la sociedad española importante pero las cajas de ahorro se siguen llamando cajas de ahorro y distinguir cooperativas de crédito etcétera etcétera sin embargo si José Sinués o Genaro Poza levantaran la cabeza y vieran un primero de octubre la fiesta eso que llamamos ahora 31 de octubre perdón y vieran aquello que ellos llamaban con todo cariño la fiesta del ahorro y vieran que en ese momento Bastarón nos bombardea con ventas de artículos de consumo de carácter poco menos que no suntuario sino a lo mejor con lo cual colapsamos el ahorro no solo para ese momento sino para los siguientes bastantes meses probablemente 36 meses que es la cifra normal de elementos del consumo eso sería una explicación que yo quería saber si estáis dispuestos a volver a la filosofía tradicional del ahorro porque es que si no no se va a modificar ese 50% de los recursos por lo menos de las cajas son muchas cosas si, si, no pero tengo que expresar entre las todas y luego contestar las que pueda si puedes y si no lo dejamos para otro rato teóricamente la banca española por ser banca minerista está más cerca del cliente con lo cual es un experto un experto en la valoración de la solvencia del cliente en teoría porque los otros los que trabajan con grandes números y tal realmente no conocen no conocen la cara del cliente y mucho menos la cartera si, siendo expertos en viabilidad de empresas y conociendo a los clientes ¿por qué por qué os vinculáis hablo en términos generales tanto a la política la política de unos energúmenos locos que que plantean que hace falta inversión de todos sin pedirle autorización a los interesados por ejemplo a los proyectos locos como puede ser voy a lanzar uno así a bote pronto que no será muy buen ejemplo pero si es muy llamativo por ejemplo la Expo o la que viene o la que vendrá porque hay que vincularse a esos proyectos si vosotros tenéis esa por lo menos las cajas de ahorro no las cooperativas de proyectos tenéis esa gran virtud que es la obra social es decir solucionar los problemas y adoptar las iniciativas desde desde la propiedad de las ideas como expertos en viabilidad me estoy refiriendo por ejemplo un repasito por las empresas del gobierno de Aragón y Avaladas que tiene que contratar a expertos para que le digan si esas empresas son viables y la última pregunta haciendo referencia a las dos personas que he hecho y a otras que tú conoces muy bien ¿cómo ver has dicho muy bien? que es la el análisis estratégico porque a lo mejor interesa invertir en sectores que no son los que ni la política ni el sentido común señalan por ejemplo los objetivos fundamentales serían desde luego la investigación y en investigación pues conoces las cifras perfectamente porque las tengo que repetir la mayoría de los de aquí las conocen y no vamos por el camino derecho muchas gracias esto es una biblioteca primero que empezamos una cosa curiosa he dicho que uno de los ventajos que tienen las entidades financieras españolas es que se tiene una proporción de financiación vía del ahorro de sus clientes mayor que la que tienen y me decías ¿cuál va a ser el futuro de las impresiones a plazo con los clientes tan bajos? ¿están bajos los tipos de interés? cuando hablamos del tipo de interés vamos a ver cuando hablamos del tipo de interés no podemos hablar del tipo de interés en abstracto sino tenemos que hablar del tipo de interés en una situación concreta hemos vivido en España épocas donde los tipos de interés estaban a 14 a 15 y las inflaciones estaban a 6 a 7 hoy la inflación en España es el 1,4 es decir en teoría te revalorizan el sueldo con un 2,4 y la expulsión de la plazo será el doble o más es decir ¿están baratos los tipos de interés? no pero van a estar es decir segundo si quieres ponemos el 6% hasta que finalice el mes de marzo a partir de ahí en una situación de inflación donde se empieza a hablar de deflación los tipos de interés un 2% no es un tipo de interés si encima eso le sumas vamos a decir la batalla que hay entre las entidades financieras por captar ese ese pues todavía se interna un tipo de interés atractivo y si a eso le sumas las rampas que da la bolsa en estos momentos o en el mercado inmobiliario pues no hay muchas alternativas en la inversión es decir yo enguro en un año 2009 en donde los tipos de interés de los plazos cuando salían altos reactivamente en el punto de la inflación de donde va a ser siguiendo el punto estrella de oro primer tema segundo tema los fondos europeos si basen por el tema de la influencia que ha tenido en España el tema de las ayudas europeas y tal yo creo que España ha sido de los países más beneficios y que mejor mucho se ha hecho eso hay que ver en todo el gobierno del tema de los fondos europeos el tema hay un tema que sí que me interesa que es el tema de los políticos y las cajas yo soy un foro defensor de la independencia de las cajas y de la defensor de la actualidad jurídica de las cajas nosotros somos un bicho raro porque somos distintos pero yo creo que en España ha ido muy bien el tema de las cajas entonces yo soy decir con los políticos que tenemos los mismos clientes los políticos los votan y el que le vota el cliente nuestro tenemos los mismos clientes y tenemos muchos objetivos comunes porque somos caja no se nos van y como caja tenemos una doble finalidad tenemos una finalidad financiera pero también tenemos una finalidad social donde dentro de estos objetivos y dentro de estos estatutos del año 1876 los objetivos era el facilitar el promover incentivar el desarrollo económico social y el instante de la población tenemos objetivos comunes entonces normalmente tenemos vamos a decir áreas de juego en donde podemos jugar perfectamente ahora eso sí con independencia cada uno en su casa hay Dios en la leche eso que gracias a Dios yo siempre lo he conocido ha sido moderno y con esa tierra yo creo que la reacción es entre el gobierno de Aragón de todos los gobiernos de Aragón y aquí sabéis que hemos tenido de todos los colores gobiernos de Aragón y la sentida de financiera las cajas las dos cajas de Aragón yo creo que ha sido bueno y eso lo vivo día a día y gente también es envidia en otras zonas no existe en otra zona el ejemplo que están dando en Madrid es Bochamós etcétera yo creo que que hay temas comunes entonces dices proyectos de inversiones nosotros no somos unos especialistas más que gestionar la entidad de financieras yo no soy especial aunque me gusta mucho yo no soy un especialista en Aramón o en Nieve aunque me gusta mucho aunque fui consejero de la barra familiar no soy un especialista es decir tiene que haber un empresario y lo fundamental es que haya un empresario y eso es la zona de nuestro es decir un proyecto cuando lo apoyas un producto lo apoyas financieramente fundamentalmente cuando crees en la persona que lo va a llevar crees en su idea crees que es una persona capaz y crees que también se juega sus perricas claro jugar con el dinero ajeno pero también se juega fundamentalmente yo sé y si hablamos de futuro en esta tierra y uno de los grandes papeles que puede hacer la universidad es fomentar la vocación empresarial es decir yo creo que estamos en una sociedad donde todavía las mamás y los papás quieren que su niño sea funcional y es así yo creo que pasamos unos años y gracias a Dios hace muchos años en donde la figura de empresario parece que era un ser poco diablo eso ya ha pasado muy bien promover realmente bueno la figura de la empresa yo creo que ahí la universidad seguramente sí que puede entonces me parece que te contestaba casi todo el fondo de pensiones por el fondo de pensiones yo creo que no sé por dónde ibas que te va a tener pensiones muy sencillo que los fondos de pensiones extranjeros sobre todo se han volcado en inversiones importantes en España orientadas fundamentalmente hacia el turismo el turismo pues si hablamos medioambientalmente va a tener los días contados es un negocio que está bajando en una en una rampa imparable con muchísimos problemas añadidos por los problemas del transporte ¿y perder los fondos de pensiones pueden sufrir? que pueda ser que esos fondos de pensiones ya no hablo de los nacionales sino de la gente que se retraiga directamente estos temas y nos deje una buena parte de la inversión sin sin ejecutarse y además represente también que un un rechazo hacia el turismo de nuestro país que ha sido también el 11 no sé si el 19% del PIB entonces ese tema pues pero eso es cierto es que vamos a decir el tema de inmobiliario de las costas es uno de los factores que están empujando hacia abajo los precios es la falta de demanda de los extranjeros vamos a seguir yo quería agradecer dos hay un la primera que la puede contestar cualquiera de los dos porque afecta a la regulación del sistema financiero todo el mundo empieza a coincidir ya en la falta de regulación ha sido una de los grandes déficit que ha provocado la crisis y yo veo que no se están dando pasos en el buen sentido porque la primera premisa que no se está cumpliendo es la exigencia de responsabilidades la crisis de Enron se llevó nada más y nada menos que actuándose por delante la crisis de Liman de todas las calificaciones que se han hecho y que han resultado salidas no ha rozado todavía a las agencias de calificación que se permiten entre otras cosas decir que el reino de España está empezando a tomar entonces yo creo que o se da rápidamente la dirección que señalaba Almunia pasos en ese sentido y se exigen responsabilidades sobre lo que ha ocurrido o la falta de confianza que estoy de acuerdo que es la base de toda la crisis interbancaria se va a mantener porque si no tenemos una confianza en los auditores que están evaluando ni en los calificadores que nos pueden decir que es lo que vale en estos activos financieros que tienen las entidades difícilmente se va a reponer la confianza y la segunda simplemente decir que recordar que quizá la ley viescas de las cajas es una envidia que tienen otras comunidades porque respetan mucho la independencia completamente a poner las dos cosas que conteste la primera pero yo apretaría una costilla de decir no solo consiste en regulación sino que la regulación se compra es decir el tema me ha ido dice bueno cuánto era 50.000 millones o 50 no no 50.000 millones a ver 15 años hasta y el rating ¿y el auditor dónde coño estaba el auditor ya resulta que parece ser que el auditor es un primo que vive a 700 kilómetros y que nada más hace una auditoría al año que es si es clase ¿y el depositario de los títulos dónde está el depositario de los títulos es decir no solo la regulación es que se compra yo creo que estoy de acuerdo sobre todo en lo de depurar responsabilidades por ejemplo en el caso me ha ido nadie nadie ha dimitido a pesar de de la evidencia de de las malas prácticas yo con respecto a la regulación simplemente decir que creo en mi opinión particular creo que el sector financiero es de los más sigue siendo de los más regulados para mi el fallo de la regulación quizá ha sido que se ha pensado siempre en que la regulación tenía que proteger al depositante toda la supervisión bancaria toda la regulación bancaria estaba dirigida a proteger al depositante los bancos de inversión por definición no captaban depósitos y por tanto se pensó que no se tenía que aplicar la regulación porque no había depositantes que proteger pero que ocurre que a la postre la importancia que han tenido los fondos de inversión han generado una alarma una amenaza para restaurar el fondo del sistema que independientemente de que tuvieran depósitos o no se les ha tomado lo que hay que rescatar yo creo que lo que va a cambiar será el concepto de regulación es decir a quien se protege y por tanto se tendrá que regular a todo aquel cuyas actuaciones puedan hacer daño al conjunto del sistema y no solamente la protección a los depositantes la protección a los depositantes estaba fundamentada por evitar los pánicos pero se ha visto que los pánicos podían venir también por los los derrumbes de los fondos no sé si estás de acuerdo en eso sí sí pero yo siempre creo que la descompeta la pero he dicho de otra manera yo creo que siempre la regulación que tiene que proteger es al más débil y al final vamos a decir el depositante de un plazo de una entidad financiera pues es el mismo que compra unas participaciones en los fondos de inversión es decir yo creo que al final la regulación debe ir a proteger al más débil y hay un tema en el que no estamos de acuerdo estamos de acuerdo entre otros que es que yo creo que uno de las abro una puerta un poco complicada una de las uno de los yo creo que causantes o que ha ayudado a vamos a decir a gozar o cortar un poco el tema de la crisis es el cambio de las normativas contables las famosas es decir siempre desde el principio pues una cosa se compraba y tenía que ser contabilizada por el menor de o el precio de compra o el valor de mercado cambiamos las normativas se cambian las normativas y hay que ponerlo a valor de mercado hay que ponerlo a valor de mercado porque hay que proteger no al depositante de la actividad financiera sino al accionista para que sepa realmente cuál es el valor entonces lo puede ser a valor de mercado pero claro si estamos en un mundo de burbujas el valor de mercado se va para arriba luego cuando explota la burbuja no hay valor de mercado con lo cual es decir que no hay valor de ese activo yo creo que es un tema que da para mucho que no me gustaría entrar en más pero que también yo creo que ha sido una de las cosas yo no voy a entrar bueno en primer lugar felicitarle por la conferencia gracias segundo yo soy técnico soy técnico de esta casa entre los técnicos cuando trabajamos en ese empezar en gran parte del tiempo nos pasamos a buscar las causas o sea es fácil de ver los efectos digamos que la crisis es un efecto entonces no yo le pido un pequeño ejercicio de vamos a intentar encontrar la causa original de todo o sea es fácil decir bueno un efecto el siguiente ha sido la de falta de remuneración lo posible es que sea un efecto más que causa vamos a ir un poco más allá si al final llegáramos a una causa-causa yo creo que esté muy buena la valencia es buena la valencia es buena vale yo le voy a decir la falta de ética falta de remuneración pues será ese la verdad yo me voy a permitir disquepar también porque creo que no podemos decir que de pronto nos hemos vuelto menos menos éticos de lo que hemos sido históricamente yo creo que la ética la han el comportamiento lo han causado ciertos incentivos no que nos hayamos vuelto menos éticos de lo que éramos les he dicho que no diría nada esto es algo que me toca a mí lo que voy a decir es muy pequeño comparado con la gravedad y la importancia de todas las cosas que se han dicho pero creo que estando donde estamos hay un término que me ha preocupado y que me gustaría rechazar en forma de pregunta y es se habla de por qué se habla de ingeniería financiera cuando precisamente los ingenieros y los arquitectos son los que se ocupan de que las máquinas no fallen duren lo que tienen que durar consuman lo que tienen que consumir los edificios no les caigan etcétera etcétera no es la llave lo llamamos antilogio financiero yo creo que ese en el sentido positivo es decir en el sentido de creación no en el sentido de de antilogio bueno hablando del futuro y con caso práctico a la vista una empresa que evidentemente está facturando X millones que no cubre evidentemente esa facturación llevada al banco con su patrimonio o patrimonio de los propietarios de la empresa y está trabajando o ha estado trabajando gracias a esa confianza que el banco tenía en esa empresa puesto que en 20 años no ha tenido nada más que prácticamente cero impagado es decir ha trabajado con solvencia sus clientes lo han sido y ahora se encuentra con un problema el problema es que a la vista de lo que ha pasado tomándolo como justificante el banco le dice ay hijo las cosas van muy mal oye estos 40 millones de pesetas que me traes hoy en estas letras no te los voy a poder pagar ¿sabes por qué? porque las cosas están muy mal no tengo suficiente respaldo hipotecario es decir no tengo suficientes posesiones como para presentarte estos 40 millones con el aval subsiguiente entonces ¿qué hago? me presentan mis operarios el fin de semana y les digo señores como resulta que la situación es muy mala esta semana o este mes no pago vamos a esperar al siguiente ¿qué tiene previsto? no, a ese señor que viene es a la caja el queso y que le digan usted lo que quiere es un credit fake pues oiga tiene su corazoncito y entonces no va y entonces lo que hace es lo que hace es velas a la virgen vuelvo a decir el panorama es muy disperso la pregunta es me la han cogido ahí a la entrada ¿está cerrado el grifo o no está cerrado el grifo? la pregunta es contestación es decir yo puedo poner el ejemplo nuestro y lo voy a decir muy disperso y tal no sé lo que puedo decir es que de esos casos tristemente pues se han recibido unos cuantos y le preguntan ¿tienes que es de la caja? no claro cuando son bancas sacas vienes y cuando son bancas bonas te vas a no sé qué es decir está cerrando yo puedo decir los datos nuestros nosotros en el año 2008 hemos dado nuevos nuevos además como esa pregunta se me está tengo datos aquí esa pregunta bueno pero si es que eso es todos los días no es algo del futuro la caja formalizaciones nuevas nuevos préstamos nuevos préstamos en el año 2008 hemos dado por un importe de 6.835 billones de dólares aproximadamente eso ¿qué supone? pues se supone un billón en vez de barbastro y largo de las antiguas piscinas vamos a desglosar promociones inmobiliarias tampoco damos para promociones inmobiliarias no estoy hablando de préstamos de obras que estén en marcha y contra certificaciones sino de nuevas empezadas en el año 2008 1.441 millones de euros no hay actividades productivas empresas 2.061 millones de euros en préstamos y 147 millones en lisi en el año 2.250 adquisición de vivienda 2.669 millones de euros consumo 325 si lo comparamos por hacerlo comparativo con el año anterior en el año 2007 el tema de promoción de la inmobiliaria ha bajado son 1.400 millones pero ha bajado el mismo un 3% en actividades industriales ha crecido un 12,83% en vivienda 5 y en consumir la forma he dicho esto a mi lo que no me agrada el tema es que parece que no tenemos ideas es decir que aquí la cosa está aquí tiene la culpa porque es verdad es decir el gobierno echa la culpa a los bancos los bancos echan la culpa al gobierno el sindicato echa la presa a culpa del empresario del N el empresario y no sería más útil no sería más útil si las circunstancias son extraordinarias que también los remedios son extraordinarias sentarse al medio de una mesa revitalizar aquellos pactos famosos de la maculada donde están los gobiernos la oposición la asistencia financiera los sindicatos por las agencias sociales y decir bueno señores estamos de acuerdo en algo tenemos que salir de aquí y vamos a ponerse en trabajar a ver que coge hacemos todos de acuerdo que agua sea para salir a veces porque estamos y tú más y tú más y tú más y tú más y qué va a perdonarme le voy a hacer la siguiente pregunta de eso que dedica la caja a esos préstamos industriales que porcentaje de ese préstamo de esa calidad está cubierto no, no me estoy refiriendo ya a porcentajes sobre ¿coberto cómo? para cambiar es decir usted responde de garantía del préstamo ¿qué cubre? vamos a decir en el préstamo de empresa es decir la garantía de protecaría no creo que sea su 15 o 20% de los préstamos puede ser como el de protecaría más sobre este punto creo que hay una una cuestión que yo quería que te voy a mostrar un poco más y es si si crees que se han dado en los últimos años condiciones para cambiar este concepto de banca relacional que me parece que es poco sociado estas preguntas esa banca que consistía en una proximidad de una especie de banco principal que una empresa podía tener que la empresa realmente comprendía el negocio que le acompañaba y que por tanto estaba en posiciones incluso de financiar pérdidas durante un cierto tiempo pensando que iba a compensar con beneficios en periodos en periodos este concepto es un concepto digamos del libro algunos han dicho que pues por la tecnificación todos estos mecanismos de scoring esta expansión geográfica de las entidades financieras ha reducido la capacidad de conocimiento directo otros dicen que la competencia es muy difícil cuando está la competencia muy intensa de asegurarte que el cliente pues cuando vengan cuando tú intentes recuperarlo el favor que le has hecho en el pasado será más fácil que se vaya yo creo que el debate social para mí es si en estos momentos la banca tiene todavía esa capacidad para actuar de banca relacional y salvar el tejido empresarial que se puede salvar no soy objetivo no soy objetivo pero yo creo una opinión por lo que te voy a decir yo creo que las cajas tenemos muchísimo más de banca relacional que la banca muchísimo más muchísimo más es decir quizá porque nuestra previsión en la población más pequeñas sea más importante que la que tiene la banca y hay mucho más contacto directo con el cliente con el asesor sí que es verdad sí que es verdad lo que has dicho es decir que vamos a decir la termificación en los escoling por ejemplo famoso pues vamos a decir que ha de alguna manera minusvalorado el tema relacional de importancia y conocimiento personal del cliente pero yo creo que uno de los consejones que va a tener esta crisis es que vamos a volver más a bancar el tema yo os pongo un ejemplo cuando salió el mundo de internet todos iban a comprar por internet todos iban a vender por internet las oficinas de las instituciones financieras iban a desaparecer porque vamos a decir que todo la operatoria se iba a vender por internet ¿qué ha pasado? pues que las cosas hay que dejar en sus justos términos es decir una botella de Coca-Cola te la compras por internet pero es más difícil que te compres una pescadilla en términos financieros es decir unas operaciones de transferencias pues las haces por internet por todo el presidente de acuerdo por las haces por internet pero realmente cuando llega algún momento importante de decisión financiera en una familia acude a la oficina y no se va a entender ¿por qué? porque necesita una cara en los ojos delante que la aconseje y que si le sale mal decide insultar le sale mal porque a la máquina no lo puedes insultar necesitas un responsable cuando tú necesitas decir algo que es importante entonces yo creo que está volviendo la importancia de la banca relacional al mismo tiempo al mismo tiempo que está indudablemente proliferando y avanzando el uso vamos a decir de las nuevas tecnologías en aquellos que tienen más que sean repetitivos y se está viendo ahora las morosidades si tú analizas las morosidades de cualquier entidad financiera vamos a decir la mía tienes mucho más es decir morosidad en aquellos préstamos que sean vamos a decir que sean decididos vía scoring que vía personal aunque se hayan cumplido los determinados de los scoring yo creo que el modelo de entidad financiera que se está empezando a decir bueno pues este sea el modelo del futuro será una banca o una institución financiera indudablemente muy innovadoras y avanzadas en todo aquello que es repetitivo pero en donde el conocimiento del cliente en NINJA decíamos que no lo conocíamos pero en el conocimiento del cliente y en consecuencia el valor relacional con el cliente será todavía más importante y es más hemos vivido unos años y nos apuntó también Vicente en donde una de las causas por las cuales se ha perdido esa relación o en parte se ha perdido esa relación de cliente y de entidad financiera es porque hemos vivido una época de subasta hemos vivido una época de subasta de créditos y de plazos sin tener en cuenta el riesgo entonces ahora es decir el riesgo que corre una entidad financiera Vicente corre otra el que me ejen tirar mitad camino cuando las cosas vayan mal también lo valorará entonces ¿qué pasará? porque sí que si no la caja le haremos el préstamo y lo tenemos tres años y luego cuando dentro de cuatro años yo siempre pongo un ejemplo que no voy a decir el mal pero nosotros por ejemplo hemos apoyado desde la creación la famosa en que estamos en la universidad la SONED con ese internacionalista y la SONED han vivido gracias a las cajas y han nacido gracias a los trabajadores y todos los años la SONED la SONED la SONED la SONED la SONED en un buen año que tuvimos una carta del Ministerio en la cual nos decían que a partir de ese momento todas las cuentas que se mandan los restavos se deberían hacer con el Banco X porque se había dado un préstamo de 100 millones de cositas hacia los 50 años lo cual pues sí lo que pasa sí la banca razonal muy bien fenomenal pero bueno somos todos humanos y llega el momento que te pueden abandonar una por otra ¿no? y te dejan yo quería hacerte una pregunta en relación con esta contracción del crédito que parece que sí que en vuestro caso quizás no no hay pero entonces para intentar no entender por un lado una justificación razonable era decir bueno como nosotros titulizamos porque no tenemos aquí suficiente ahorro se contrae y ahora no podemos o sea no es un problema de liquido y hemos dicho que no por otra parte en el caso español o sea la garantía de lo que son las garantías reales por ejemplo para las compras de viviendas y demás el valor de los activos no estaba muy afectado además en el caso español creo que el préstamo variable es la tipología más habitual por lo tanto a subida de tipos no afecta nada al descuento de la garantía de los valores reales por lo tanto se le repercuta al cliente y no hay el problema entonces ¿cuál es con respecto a la actividad general y sobre todo a la actividad industrial yo puedo entender hasta cierto punto porque la banca a pesar de lo que se diga no ha sido tradicionalmente un buen evaluador de proyectos empresariales evalúa los riesgos de préstamos desde otra perspectiva y no solamente desde los riesgos empresariales pero entonces ¿qué es lo que? porque al final el banco necesita hacer negocios y el negocio es mover el dinero ¿qué es lo que realmente frena el que se produzca el préstamo? solo es un pánico porque si es un problema de incertidumbre tradicionalmente la banca no se resuelve con tipo pero no no tanto con contracción yo es que creo que la realidad no es la que la imagen está marcando es decir si uno escoge el cuadro macroeconómico de soles la demanda de crédito demanda de crédito en el año 2009 es el 12 veces inferior a la que ha sido en el año 2007 si nosotros estábamos creciendo financiera sobre los ritmos de incremento de inversión que enticia del 25 al 26% pues la doceava parte de eso es un 2% o un 2% que es lo que va a crecer y eso estamos hablando de demanda estamos hablando de demanda así que es verdad que hay demanda para tapar a los agujeros vamos a decirlo así de claro que hay casos como el que has contado pues hay que vamos a decir que que hay casos en donde claro es una demanda realmente imposible otro día decía Paco Bueno a más tiempo de atrás y bueno es triste decirlo pero no olvidemos que esto parte de los préstamos basura no pidamos préstamos basura sí que se los puede pedir que hagamos que analicemos el tema con cari vamos a decir con cari que no acojamos con papel de fuma sí igualmente que sí pero de ahí y vuelvo a decir lo mismo la primera responsabilidad que yo tengo como presidente es que la caja se lo vente porque si no los agujeros que tiene depositados en la caja no los van a coger o sea sí claro entonces yo creo que hay si hay si hay así yo no creo que sean tantos pero bueno y vuelvo a decir lo mismo porque no dedicamos estos esfuerzos a otras cosas es decir tratar de salir de echarnos la culpa porque es que te coges el telediario esta mañana a mediodía y que si va a comprar este que si el otro que si se han reunido con el zapatero o con los carabacos que si ahora van a ir que si van a venir que si eres malo que si eres peor coño vamos a trabajar todos en la misma línea que lo es importante si hay que seguir no lo sabes como decía muy bien que se siga pero ostras la bajada la charla aquí las chingas no se hace una otra pregunta tenemos 10 minutos vamos a coger las preguntas si os parece así preguntas un poco escoba las cogemos todas y luego contestemos todas a la vez es 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 la hora se puede decir a día de hoy que la restricción crediticia está más en los bancos que en las cajas de manera general primera pregunta si eso tiene que ver con la con el cordón milical de las cajas con la política de alguna forma decir pues si hay que mover el crédito pues los otros sí que sois capaces de hacerlo porque estáis dentro de cierta órbita entre comillas aunque así que hay independencia y en los bancos en cambio la cosa y luego todo responsabilidad pero eso de que vaya la gente a buscar los activos y que el nombre de las entidades aparezca tres o cuatro veces pues más tarde pues aparece sí los nombres o las empresas de las subastas que aparecen digamos tres o cuatro veces más tarde y por eso parece que suena un poquito a oscurantismo un poco la responsabilidad que lo han colocado a lo mejor por algún motivo tiene un más agujero pues que sale a la foto y para que se sabe que ING pues se ha tenido los problemas que ha tenido ¿Una? Sí dentro de la compartimentación sectorial de los negocios o de la actividad empresarial separamos el negocio financiero de la construcción que está hundido etcétera y los únicos generadores o uno de los únicos generadores aparte de la salud y alguno más sería el de las actividades industriales que al fin y al cabo son las únicas que pueden generar de alguna forma valor añadido supuesto que exista consumo o más que consumo porque eso le llamamos consumo a una cosa que habría que debatir bastante sobre ello simplemente actividad y cubrir necesidades o cubrir nuevos proyectos o nuevas necesidades y generarlas lo que quiero decir es qué oportunidades quedan para otro tipo de negocios y cómo se espera cubrir con qué sectores se espera cubrir eso por ejemplo por qué se han deshecho la mayoría de las instituciones financieras se han deshecho de sus grupos industriales y sólo hay alguna que además no es institución financiera pura no pueden ser las cooperativas estoy hablando del caso de un dragón CLP etcétera porque ellos siguen manteniendo un grupo industrial incluso unas cifras razonables dentro de la actividad industrial y sin embargo el resto de las entidades estrictamente financieras se han deshecho de sus grupos industriales es que no afectan los riesgos tampoco sólo afectan los beneficios ¿Alguna pregunta más? Yo volvería a insistir un poco en la pregunta que el comentario que he hecho y te lo traigo un poco más directamente ¿Crees que la banca española está en condiciones de salvar a los empresarios que merece la pena que se salve cuando se salve de la crisis incluso financiando los pérditos transitoriamente porque tienen confianza de que pueden salir adelante Yo creo que sí Bueno Es que si no son Para mí era muy importante si no preguntarte directamente A mí lo que me gusta ya repetir son las frases que es que no tome muy despreto Es que no tome muy despreto Es que ya lo has dicho que sí Si uno fabrica coches y entra por la puerta un señor que le quiere comprar el coche y pagar el metálico no se lo vendes Se lo vende ¿No? Otra Dices Es así Pero ahí yo gastaría mucho dinero por parte de las cajas y el mundo bancario en la preparación y capacitación de esa persona con ojos que se va a sentar en esa mesa y va a analizar ya de primera mano con su mano derecha y un lápiz y un papel quién le está hablando y qué de qué le está hablando Se lo sugiero porque No, no, no No tenemos nada más Si uno de los temas que tenemos cuando estamos en la universidad de mejorar este país la educación en todos los índoles Las cajas A ver ¿Qué más restricción? ¿Vacos o cajas? No, no, no Cada uno es Claro Si me voy a un de la empresa porque tal ya más restricción en la banca porque la banca es más de empresas y hasta la suma de familias No hay casos y casos La política nos puede indicar las cajas a que invertamos más que a la En mi caso No Es decir El otro día salía el consejero de Economía y Hacienda de Bando Alberto diciendo que ahora va a ir a funcionar y que no tengo no tengo las subastas Las subastas porque no son públicas porque había miedo Había miedo a que se supieran que algunas entidades si iban al Banco Central Europeo pues como se decía estismatizados ¿No? Sí Eso con el tiempo seguro Claro Eso con el tiempo seguro Y también es verdad que si no me equivoco las estadísticas del Banco Central Europeo pues los nombres se dicen con un año detrás o por cierto ¿No? No se dicen No se dicen No se dicen Si hubiera algún tipo de ayuda en la subasta tendría que hacerse público Al no haber ayuda entonces yo creo que se puede defender la privacidad Otra cosa es la oportunidad digamos y otra es la segunda ayuda de lo que has dicho digamos de la desconfianza que se puede generar pero técnicamente me parece Y ahora si te faltan las oportunidades ¿Dónde? ¿Dónde? Hombre y aquí hay que salir las que hay alternativas las que hay alternativas también pero fundamentalmente es en donde seamos en donde tengamos una ventaja de distancia donde seamos capaces de tener una ventaja de distancia y volvemos a lo mismo a decir productividad innovación innovación productividad ¿Y han desaparecido los grupos industriales? Todos sabemos que en este país hemos pasado de las grandes frutas industriales en 20 años a las grandes frutas de la vida y eso es y es triste ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias Gracias